Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en la Plaza Uruguaya? Ucher, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? Saludos para vos, los compañeros en el piso de los televidentes de C9N. Este vehículo, o el conductor de este vehículo, no tuvo mejor idea que estacionar dentro de la Plaza Uruguaya. O sea, aparentemente no encontró estacionamiento en pleno de los festejos patrios. Y no tuvo mejor idea que arremeter con todo, echar el portón de la plaza y quedarse aquí adentro. Tremendo susto se pegaron. Todas las personas que a esa hora todavía circulaban por acá. ¿A Uruguaya? ¿Dónde quiere? Claro. Eso lo calculamos, pero le va a salir caro su deseo porque rompió muchas partes importantes adelante del motor. Y rompió la reja de la plaza. Así que le va a salir carito esta experiencia. Ah, no. Además, me imagino que le van a tener que pagar. ¿A qué velocidad tendrías que llegar para echar de esta forma este portón, este enrejado, querido Silvio, que es un técnico? No. Realmente, una velocidad importante. Evidentemente, no tuvo en cuenta que ahí había que virar a la derecha, sí o sí. Y siguió derecho su camino. ¿Cómo que se llama esa calle por donde circulaba? Mariscal Estigarribe. Mariscal Estigarribe, señoría. Mariscal Estigarribe. Ah, y acá el cruce de Antequera. Ya, ya, ya. Le salió la reja al paso. Su oficial, su oficial. Pareciera que... Buenas tardes, ¿verdad? Paja, ¿qué nos comentes brevemente la información que tenés sobre lo ocurrido acá? Y lo último que sé que se le dio al departamento de investigaciones para el procedimiento de rigor, para la prueba del COTES. Y de ahí van a pasar a la comisaría tercera. Eran dos personas, ¿verdad? Eran dos personas, el conductor y su pareja. Ambos tenían lesiones, golpes fuertes. Sí, lesiones. Estaban en muy buen estado de salud. Me imagino que bastante asustados también. Sí, obviamente. Estaban asustados. Perfecto. Gracias, oficial. Ahí vemos también los destrozos que dejaron acá. Sí. Compañero, no sabemos cuánto le va a costar esto. Al fin y al cabo, me imagino que la municipalidad le va a pasar la cuenta al señor. Estoy seguro. Estoy seguro. No creo que los contribuyentes se hagan cargo de vuelta. Pero acá está todo roto. Acá parte de abajo, esta rueda acá también quedó en pésimo estado. Lamentablemente a las cuatro de la mañana más o menos pasó esto. Entre el susto de la gente que ya estaba por la zona espabilándose. Y aquellos que no entendían bien qué pasó. Ahora va a haber un vehículo estacionado dentro de la plaza. Sí, seguro que hay circuitos también que se va a tener seguramente en el transcurso de la mañana. Vamos a ver acá por la zona. Probablemente uno de los comercios tenga, pero acá en la plaza. ¿Y el conductor? Difícilmente. El conductor está, como dijo el suboficial, fue llevado a investigación. Hay investigaciones para hacerse la prueba del gotez. Y después va a terminar en la comisaría tercera. Sí, seguro. Entre ver cuál es la situación, si salió positivo o negativo. ¿Qué onda? Un rastito con la gente que trabaja acá en la plaza antes de que corran de nosotros. Hermano, ¿tu nombre? Dionisio Ceracho. Bueno, encargado de la plaza Uruguaya, Departamento de Seguridad de Espacios Públicos. ¿Con qué te topaste hoy cuando llegaste? Sí, el compañero estaba de turno, nos comunicó el accidente que ocurrió en el predio. Entonces, llamaron a los intervinientes, que fue la comisaría tercera, para que puedan auxiliar al accidentado. Pero ya no estaban dentro del vehículo, ya no estaban al menos acá las personas que estaban manejando ahora. No, ya no. Cuando tomamos la guardia, nosotros somos entrantes ahora. Ya no, ya no estaban las personas. Creo que ya se le derivó la comisaría tercera para realizar al gotez. En tu experiencia aquí dentro de la plaza como funcionario, ¿cuántas veces pasó esto? Y este es la primera vez realmente en el turno que nosotros estamos, ¿verdad? Porque somos rotativos, pues, los guardias municipales de la plaza. Pero, con un compañero tuyo, está ya dicho, ¿es la segunda vez que pasa esto, no? ¿La primera? No, la primera vez también que el compañero vio este percance de accidente que hubo acá. ¿A qué hora esto se abre? ¿Esto permanece cerrado por la noche? ¿Cómo es el manejo acá en la plaza? Y acá, a las 22 horas, se cierran todos los portones del predio de la plaza. Y se abre a las 6 de la mañana para los transeúntes y caminantes habituales del predio. Perfecto, gracias, hermano. De nada. Bueno, es lo que nos decía el funcionario de la municipalidad, compañeros. Esto a las 10 estaba cerrado. Este hombre no encontró el desvío sobre la antequera y decidió pasar derecho. Pero, evidentemente, se nota fácilmente hay un alumbrado público arriba. Evidentemente estaba viendo que estaba entrando a una plaza. No sabíamos en qué condiciones, cuál es la situación en la que se encontraban. Por eso terminó ocurriendo esto. Lo cierto, lo concreto, es que ya está a disposición de los efectivos de la policía. Va a ser derivado a la comisaría tercera. Y a partir de allí se verá si existe algún proceso, la municipalidad lo multa. Una serie de situaciones que vamos a ir conociendo en el transcurso de las horas. Esto dice un retorno, compañeros. Cualquier cosa, esto es lo que pasaba en la plaza uruguaya. Y están llevando ya el vehículo. Gracias, Juan Carlos. Un ser momento en el cual también el vehículo ya está siendo llevado al corralón o a la comisaría. Lindo, auto destrozado. ¿Qué manera de reventar un vehículo y reventar también un espacio público? Porque... Ocaú anda ahí, gente, y oigo, si es que está en esas condiciones el conductor. Por eso a uno ni siquiera lo identificamos. Pero todo apunta a que lo hizo en estado de ebriedad. ¡Gracias!